El presidente del partido revolucionario dominicano PRD en esta ciudad, Siquión G. de la Rosa, entornó a la espera de que inicien la construcción de diferentes obras que el Estado ha prometido. Dijo, aún está a la espera de que los funcionarios aprovechen el escenario de las actividades por el natalicio de Duarte para anunciar el inicio de los trabajos. La construcción del hospital regional no es una promesa, es una necesidad de San Francisco de Macorís y la región. Y nosotros en múltiples oportunidades hemos estado sumados a las voces que se cumpla con esa promesa que fue hecha en años atrás. Indiscutiblemente que el protocolo indica, año por año y durante muchos años, que ese es un día sagrado, venerado por los dominicanos, respecto de la dignidad histórica de quien nos dio nuestra nacionalidad. Pero yo no me pongo a que se realicen las celebraciones, misas y actos protocolares. Lo que nosotros tenemos la esperanza y vamos a seguir pidiendo y luchando, de que ojalá sea ese día el día de que anuncien que traigan el cheque y los ingenieros que van a iniciar esta obra. En torno a las juramentaciones de miembros que habían salido del PRD, el dirigente político dijo se espera sean más los que regresen a las filas de este partido. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.